¿Qué tal amigas y amigos de Noticias 24-7? Soy Eli Duque y este es El Corcholatero. El pasado domingo 28 de abril se llevó a cabo el segundo debate presidencial, donde se enfrentaron Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maírez. Claudia Sheinbaum acusó a Xochitl Galvez de contratos ilegales durante su periodo como senadora. La candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios. En varias de las intervenciones de Sheinbaum fue interrumpida por Galvez, quien realizaba gestos de burla e incluso sacó carteles con la leyenda Claudia Miente. Además, señaló haber sido la única en presentar propuestas durante el debate y no generar conflictos ni acusaciones. Hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos seis años. Xochitl Galvez acusó a Morena de ser un narcopartido. Con una imagen de una playera que se ha hecho viral en redes sociales, Galvez señaló que Morena le rinde culto a la santa muerte. Reprobó que Sheinbaum no le contestara los señalamientos de corrupción y paraísos fiscales que se le acusan. No nos contestó si recibió dinero, no nos ha contestado sobre el tema de paraísos fiscales y esta noche no va a contestar. Pero la realidad de las cosas es que miente, porque su empresa sí recibió apoyo. Por último, Xochitl Galvez coincidió con la frase Primero los pobres del gobierno actual y de los programas sociales. Es como duele la pobreza. Por eso estoy de acuerdo con la frase Primero los pobres. Sí, primero los pobres para salir de la pobreza. Jorge Álvarez Maínez afirmó que las propuestas que presenta Xochitl Galvez no fueron su interés cuando fungió como senadora. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xochitl Galvez en cinco años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. Prometió un salario mínimo de 10 mil pesos. En el próximo sexenio llevaremos el salario mínimo a 10 mil pesos al mes. Es un compromiso con tu futuro y con el de todas las mujeres y los hombres de este país. Maínez señaló que su gobierno dará prioridad a brindar justicia a esta generación sin afectar a las próximas generaciones, especialmente a las niñas. Por eso tenemos que avanzar hacia un modelo que ponga la perspectiva de justicia intergeneracional en el centro. Empezando con las niñas y los niños, que no es cierto que reciben lo que les toca. Las niñas y los niños menores de 6 años en México reciben 1% del presupuesto cuando son el 10% de la población. Este fue El Corcholatero, soy Evi Duque y recuerda que las noticias son 24-7.